Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Iliaster Escon Media, gente. Estamos de vuelta por acá por el canal para traerles un nuevo vídeo de unboxing. Y bueno, hoy día tenemos finalmente en el TSG lo que es la Rarity Collection del 25 aniversario. Esta expansión de reimpresiones que trae muchísimas cartas que ahorita pues algunas tienen precios bastante altos y acá ya nos vienen sus reimpresiones. Tenemos además un montón de rarezas incluidas por acá ya que esta caja viene a celebrar las cartas de rareza alta que hemos tenido a través del tiempo. Tenemos la Platinum Rare, tenemos también la Starlight del 25 aniversario, tenemos las Collectors, tenemos las Ultimate que pues acá nos vienen las Ultimate muy parecidas a lo que es el Foiling que tienen por allá por el OCG, entre muchas otras cosas interesantes que podremos conseguir en este set. Actualmente ya el mercado pues está siendo afectado por esta expansión ya que muchas cartas que tenemos acá con regras altas tienen sus contrapartes que vinieron en expansiones anteriores a esta. Entonces ha estado pues bajando muchísimo de precio, muchísimas de las contrapartes de las cartas que nos vienen acá reimpresas ya con rareza alta. Nada gente, realmente es una expansión que vale mucho la pena tanto para jugadores que estén buscando Staples como para jugadores un poco más coleccionistas ya que cada caja te garantiza al menos 3 Starlight Rares del 25 aniversario y muchas otras cartas con rareza alta. Espero como siempre que este vídeo te guste, que te pases un buen rato y si es la primera vez que ves un vídeo en este canal te encargo que te suscribas ya que somos un canal súper enfocado en lo que es el del listing, los unboxing, consejos de optimización para tu deck, tenemos vídeos de lore, coleccionismo y muchas cosas más. Checate las playlists y si te gustan forma parte de esta gran comunidad. Ahora sí empezamos con la apertura. Tenemos acá el poderoso cetro del milenio y tenemos este poderoso playmat también de Exodia contra el 2S definitivo, cortesía de Team Ferro, nuestro canal amigo por acá. Y bueno, ahora sí, vamos a ver qué tenemos en esta hermosa caja. Tenemos 24 packs, cada pack contiene lo que son 5 cartas, entonces vamos a ver, empezamos con la esquina de la izquierda. Yo particularmente con respecto a las Starlights del 25 aniversario estoy buscando lo que es la Eclesia y estoy buscando lo que es Ash Blossom y Jerry Spring también, si me cae en cualquiera de esas dos cartas ya estoy muy feliz. Y bueno, empezamos acá con Elder Entity Entes. Tenemos Third Guide from the Underworld, esto es una secreta normal. Tenemos The I-Resourcer que nos viene en Collector, excelente, wow. Bueno, ahí pueden ver lo que es el Foiling, es un poco pues diferente a las Collectors que tenemos en los sets de los Deck Builders, pero está muy pero muy bien, vamos a separarla para acá, las cosas de rareza alta las ponemos a un costadito. Después tenemos Nightmare Unicorn por acá en Ultra, tenemos Magician Salvation en Super y listo, vamos a continuar. Tenemos Ash Blossom en Jerry Spring, esta es pues, creo que tengo entendido la segunda o la tercera reimpresión en Super que tenemos de Ash. Tenemos Smallware en Sagreta, las Sagreta también las voy a poner para acá. Después tenemos Cyber Angel Venten en Ultra, tenemos Lavagolen en Ultra, excelente reimpresión también. Y tenemos Spellbook of Judgment, bastante chévere. Vamos a continuar. Tenemos Nadir Serbant en Super, wow. Tenemos Inspector Border en Platinum Rare, wow gente, que bonito. Es un poco diferente a lo que era el Platinum Rare del 2015-2014, pero como pueden ver acá tenemos el Foiling incluso en los bordes de lo que es el texto. Tenemos también el Foiling en lo que es el borde de la propia ilustración de la carta y pues el Secret de las letras es un poco diferente, ¿no? A lo que es el Secret convencional, bastante bien, muy bonito. Después tenemos el Dimension Shifter en Ultra. Tenemos Falling of Almas en Ultra también y después tenemos el Nibiru D Primal Beam en Super. Vamos. Tenemos Red Ice Flair Metal Dragon en Super. Tenemos Egyptian Ghastline, este es en secreto. Después tenemos Ghost Trick Angel of Mischief en Ultra. Bastante bien. Tenemos Cherubini, Evil Angel of Burning Abyss en Ultra. Y tenemos Evil Limach en Super, excelente reimpresión también que tenemos por acá. Realmente el set trae muchísimas cosas que son relevantes actualmente. Si estabas buscando un set de reimpresiones creo que esta es una gran opción. Y bueno, acá tenemos hablando de reimpresiones Forbidden Droplet, ya la tenemos en Super. Tenemos Forbidden Droplet para el pueblo. Tenemos por acá también Nightmare Unicorn en secreto, bastante bien. Tenemos Small World en Ultra. Tenemos Galaxy Full Armor Photon Dragon en Ultra. Y tenemos RPF Duster en Super. Y bueno gente, si ya lograron abrir este bonito set me pueden dejar en los comentarios que tal les ha ido, que es lo que están buscando de la expansión. Y con mucho gusto los estaré leyendo y estaremos debatiendo al respecto. Tenemos Euro Enmascarado de Dark Love en Super. Tenemos Darle No More en secreto, bastante bien. Esta es la segunda reimpresión en secreto que tenemos de esta carta. Tenemos Alpha The Master of the Beast en Ultra. Después tenemos Fossil Dick en Collector, excelente. Un saludo para el tío Eduardo Dimensional, que estará viendo el vídeo seguramente. Seguiríamos con Darle Maisha en Super y listo. Vamos a continuar entonces con el próximo sobrecito gente. Vamos a ver. Tengo entendido que nos caen 3 Starlight del 25 aniversario por caja. Tenemos Trivigate Revolt en Super. Tenemos Eldritch The Golden Lord en rareza del 25 aniversario Starlight. Wow, además el arte alternativo que nos venía en la Maximum Gold. Wow, excelente. Muy bonito gente. Dejenme en los comentarios si quieren que les traiga la actualización del deck de Eldritch. Y con mucho gusto les estaré trayendo ese vídeo al canal próximamente. Wow. Qué chévere, qué chévere. Lo ponemos por acá. Después tenemos Spell Book of Judgment. Tenemos Longfire Blossom. Y tenemos Fossil Dick. Vamos a continuar. Me está gustando mucho este set. Tenemos Infinite Remanence. Excelente hantra para el pueblo. Tenemos Reasoning en secreta. Tenemos Eldritch The Golden Lord. Esta es pues el primer arte que salió que nos venía en secreto. Aquí ya nos vienen en Ultra. Tuvimos también reimpresión en su momento en la Maximum Gold. Tenemos lo que es Port of Assurance en Ultra. Y después tenemos Impact of Border en Super. Vamos a continuar. Tenemos Magnite Crusadia Evermax en Super. Tenemos Ice Dragon Prison en secreta. Elder Entity Entes en Ultra. Tenemos Windy Wind Channeler en Ultimate Rare. Excelente. Esta es la versión japonesa de la Ultimate Rare. O sea, el Foilin es muy parecido a la Ultimate que tenemos en Japón en el OCG. Qué chévere, gente. Wow. El Foilin se ve exquisito. Excelente. Pueden ver como un brillo en toda la carta. Tenemos pues las letras obviamente en dorada. El Foilin también de lo que es la ilustración cambia un poquito. Hay como un énfasis en ciertos contornos de la carta. No sé si lo lleguen a apreciar en lo que es la ilustración. Pero bueno, ahí está. Después tenemos Shadow Exquisismo en Super. Y listo, gente. Vamos a continuar. Nos quedan aún tres sobrecitos más en la esquina de la izquierda. Aún tenemos muchísimos sobres que abrir en la esquina de la derecha. A ver qué tal nos va. Tenemos Reinforced Minotermy en Super. Tenemos Prosperity en secreto. Casualmente yo vendí mis tres copias del Prosperity hace como un mes. Cuando aún costaba pues unos 40, 40 y algo de dólares. Ahorita pues está devaluando muchísimo. Ya que en esta caja no nos viene el Prosperity reimpreso con diferentes rarezas además. Entonces pues nada. Ahí está. Finalmente tenemos Prosperity para el pueblo. Continuamos entonces con Alpha. The Master of the Beast. Nuevamente en Ultimate Rare. Esta nueva Ultimate de lo que es el OCG. Bastante chévere. Después tenemos Reasoning en Ultra. Tenemos Call by the Grief. Y continuamos con el próximo Sora. A ver qué podemos sacar por acá. Aún nos quedan dos secretas más. Tengo entendido. Tenemos Dimensional Barrier en Super. Buena reimpresión. Tenemos Masked Hero, Dark Law en Platinum Rare. Excelente. Se ve precioso. Se ve muy bonito. Muy bonito con este spoiler. Wow. Excelente. Bueno ahí lo tenemos. Seguiríamos con el número 100. El dragón. Tenemos John Speeder. Y tenemos el Aldo de el Arco de Luz en Super. Muy buena reimpresión. Bueno ahorita ya les estoy armando lo que es la actualización del deck Profile de los Dormática con Rituales. Estén al pendiente para eso. Tenemos Blackwing. Este Blackwing por acá. Simone Dispoison Wind en Super. Tenemos el Dark Law nuevamente pero en secreto regular. Después tenemos el Red Ice Flare Metal Dragon en Ultra. Tenemos Wind Dragon of Rise Fear Mode. Y tenemos Spellbook of Judgment en Super. Vamos a separar un segundito. Quizás se nos quedó alguna secreta por ahí. Bueno ahí está. Seguimos entonces y abrimos ya lo que es la esquina de la derecha gente. Vamos a ver qué tal nos va por acá. Como les mencioné aún tenemos que sacar dos Starlights del 25 aniversario. Vamos a ver qué tal nos va por acá. Tenemos el Dark Rule of No More en Super. El Ghost Trick Angel of Mischief en secreta normal. Después tenemos lo que es Eldish the God of the Lord que ya nos había caído. Tenemos Dark Rule of No More en Ultra. Tenemos Ecclesia de Birchis en Super. Queremos que nos caiga en Starlight. Vamos a ver. Tenemos Danger Jackalope en Super. Tenemos Longfire Blossom en rareza pues Starlight del 25 aniversario. No es mi impresión favorita pero bueno Eldish estuvo bastante bien. Toca ver qué sacamos en la última Starlight que nos viene en la caja. Bueno ahí está. Tenemos Longfire Blossom. Seguimos con Reinforcement of the Army en Ultra. Tenemos Young Speeder. The Iris for Soul. Y listo gente. Continuamos con el próximo sobrecito a ver qué tal nos va. Vamos. Tenemos Fallen of Abbas. Tenemos Fairy Tail Luna en secreta. Tenemos Striker Dragon. Galaxy Full Armor. For the Dragon en Ultra. Tenemos The Code Talker. Y continuamos. Vamos a ver. Tenemos Compulsori Evacuation Device en Super. Echador Esquisismo en secreto. Tenemos Elder Entity Entes en Ultra. Preda Planta de la Bostapeli en Ultra. Excelente reimpresión. Tenemos Ghostbusters Haunted Mansion. Muy buenas handraps también para el formato. Y continuamos. Tenemos Mudraven of the Swamp en Super. Tenemos D-Wing Channeler. Small World. Magician Salvation. Y tenemos Blue Eyes Abyss Dragon en Super. Para seguir aumentando la colección de los ladrillos. Ya casi me he construido la casa. Y bueno. Tenemos por acá. Número 100. Número Dragon. Ya nos había caído. Tenemos Lava Bowlen en Platinum Rare. Seeker Rare. Wow. Excelente. Muy bien. Muy bonito. Lo ponemos por acá. Tenemos Ecclesia en Ultra. Tenemos Chador Esquison en Collector Rare. Excelente. Se ve muy pero muy chévere para aumentar lo que es el Foiling del Deck. El Deck pues Invo con Bogmática. Muy bien. Muy bien. Y después tenemos Call by the Grave en Super. Aún nos quedan. Vamos a ver. Tenemos 3, 4, 5, 6 sobrecitos más. En teoría nos tocaría pues sacar otra Starlight del 25 aniversario. Tenemos Reasoning en Super. Tenemos Darn and Magician en Secreto. Esto lo ponemos para acá. Tenemos Nightmare Unicorn en Ultra. Nibiru the Primal Beam. Vision Hero of Ferris. Y continuamos. Tenemos Third Guy from the Underworld. Tenemos Artemis the Magistrous Moon Maiden en Secreto. The Iris of Soul. The Ruler No More. Ancient Fader Drown. Y bueno. Vamos Ash o Iglesia. Cualquiera de las dos. Tenemos Young Spader. Triple Dactic Talents en Secreto. Muy buena reimpresión para las personas que aún no tienen esta poderosa carta. Que sigue siendo súper relevante en lo que es el formato. Una de las mejores cartas que tenemos para la contingencia. Y tenemos por aquí una Collector. Que es Lightning Storm. Bueno, en este caso una Ultimate Rare. Lightning Storm. Se ve muy pero muy bien. Muy chévere. Muy bonita. Excelente. La ponemos por acá. Tenemos el doble Ultimate en un pack. Y bueno. Tenemos por acá lo que es Fossil Dig nuevamente. Que creo que ya nos había caído. Creo que en Collector. Este ya es Ultimate. Y tenemos por último lo que es Dragostapelia. Bueno gente. Nos quedan tres sobres más. En teoría nos tocaría un Starlight más. Vamos a ver que podemos sacar. Tenemos Lavagolen en Super. Tenemos Artifact Lensia para nuestra tercer Starlight del 25 aniversario. Vale. No es mi favorita. Pero pues tengo que admitir que se ven muy pero muy bien las cartas en este Foiling. Y bueno. Realmente con el Eldritch estuve bastante contento. Me hubiera gustado que me cayera la Ash. O la Iglesia. Creo que son las dos cartas más caras que vienen en este set. En la rareza pues de Starlight del 25 aniversario específicamente. Pero nada. Está bien. Está bien. Bueno. Seguimos entonces con Spellbook of Judgment. Tenemos Ice Bear. Y tenemos Galaxy Full Armor. Foreign Dragon. Y continuamos. Nos quedan dos sobres más. Vamos a ver. Que más podemos sacar de acá. Tenemos Chaos Space. Ancient Fairy Dragon en secreto. Burlust Savage Dragon. Baton de Flare. Excelente reimpresión. Mucha gente estaba pidiendo esta carta. Después tenemos el Parodisirs en Super. Y pasamos con el Pack del Destino. Gente. Vamos a ver. Tenemos un Ghost Trick. Tenemos Efeb Bailer en secreto. Bastante chévere esta reimpresión. Tenemos Egyptian Gapsline en lo que es Collector Rare. Preciosa esa carta. Para los Tistina actualmente es una buena carta. Es un buen Spice. Tenemos Trybigger Bolt. Y tenemos Fairy Tail Luna para culminar con la última caja. Hacemos un recuento rápido. A grosso modo. De las Ultras que tenemos por acá. Las Supers. Espero que aprecien a ver más o menos todo lo que tenemos acá. Y nada gente. De resto les digo que muchas gracias por ver el vídeo. Creo que es una expansión que vale la pena comprar incluso. A producto cerrado. Ya que como pueden ver nos vienen muchísimas reimpresiones. Casi todas las cartas se aprovechan actualmente en lo que es en este formato. Se pueden conseguir muchísimas cosas valiosas que pueden tener incluso valor a lo que es futuro. Y ya de paso pues te vienen un montón de Staples. Un montón de Hand Traps. Tienes cartas para coleccionar. Tienes cartas de rareza alta. Pasamos entonces ya con las Secretas. Y posteriormente con las Collectors. Las Ultimates. Y las Starlight. Super satisfecho con todo lo que nos cayó. Es capricho mío más que nada. Lo que era pues pulear la Iglesia o la Ash. Pero entiendo que serán las cartas más pedidas o más codiciadas del set. Entonces nada. Ahí pueden ver. Tenemos Lancia en Starlight. Tenemos Fossil Dick en Ultimate. Lightning Storm. Shadow Skizome en Collector. Muy chévere. Tenemos Lavagolen en Platinum Rare. Tenemos Longfire Blossom. Masked Hero. Dark Lock. Lo tenemos en Platinum Rare también. Tenemos Alpha. Y tenemos el Channeler. Ambos en Ultimate. Tenemos el Eldish. Que se ve poderosísimo. Se ve preciosa esta carta. Este printing. Esta reimpresión. Tenemos Fossil Dick. También en lo que es Collector. Y tenemos Impact of Border. En Platinum. Junto con Iris or Soul. En Collector. Excelentes reimpresiones también. Para coleccionar. Eso es todo lo que tenemos para el vídeo del día de hoy. Gente como lo mencionaba antes. Si es la primera vez que ven un vídeo en este canal. Les encargo que se suscriban. Me dejen su like. Y sus comentarios. Ya que lo aprecio mucho. Y me ayuda muchísimo para seguir traiéndoles contenido de forma consistente a esta plataforma. Eso es todo de mi parte. Nos estaremos viendo en la próxima entrega. Chao. 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 Gracias por ver el video.